Bienvenidos a todos a este nuevo video, en este video vamos a ver el tema de ecuaciones lineales de segundo orden homogénea. En este caso tenemos una ecuación diferencial de segundo orden y es igual a cero, significa que es homogénea. Bien, la idea de este video es que vos tengas una ecuación diferencial de segundo orden que sea homogénea, ¿sí? Y a esa ecuación diferencial lo que vamos a explicarle es la ecuación característica. La ecuación característica prácticamente es una cuadrática nada más. Si, lambda al cuadrado más a por lambda más b es igual a cero. Bien, entonces vamos a aplicarlo y de ahí vamos a obtener raíces. Lambda 1, lambda 2. ¿Por qué? Porque este está al cuadrado, entonces dos posibles raíces. De acuerdo a los valores de las raíces, si son iguales, son diferentes o si son prácticamente complejas, conjugadas, vamos a determinar las bases de nuestra ecuación diferencial. Y de acuerdo a esa base vamos a armar nuestra i general, ¿sí? Nuestra solución general a nuestra ecuación diferencial. Bien, eso es lo que vamos a hacer a lo largo de este video. Bien, y vamos a recurrir también a una tablita. Bien, vamos a empezar con esto. Ahora, ¿cómo empezamos? La primera idea es que ya tenemos nuestra ecuación diferencial y vemos que es ordinaria. Vamos, y acá tenemos la ecuación diferencial, la ecuación característica, ¿sí? Esta ecuación característica la vamos a poner aquí, vamos a decir abajo de la derivada segunda, lambda al cuadrado más a por lambda más b. Si te das cuenta, aquí, esto yo lo pongo abajo de la derivada segunda, de la derivada primera y de la función original. Bien, pero ¿cuánto vale a? ¿Cuánto vale b? El valor de a está dado por el coeficiente de la derivada primera, entonces ese podemos decir que es el valor de a. El valor de b es el que acompaña la función original, o sea, la función que está, la función de la cual están sus derivadas, ¿sí? Entonces sería aquí, b. Entonces podemos decir que a es igual a menos 3, b es igual a más 4, o 4, ahí está. Encontramos a y b. Ahora en lo siguiente vamos a encontrar las raíces, ¿sí? Y para encontrar las raíces vamos a aplicar esto, que lambda es igual a 1 medio multiplicado por todo esto. Esto es esta fórmula. Bien, pero si distribuimos 1 medio multiplicado por menos a, ¿nos da cuánto? La lambda va a ser igual a qué? 1 medio por menos a me da menos a sobre 2, más menos, ¿por qué? Porque van a ser dos raíces, entonces más menos que. Todo esto multiplicado por todo esto, entonces quedaría raíz cuadrada de a al cuadrado menos 4b. ¿Sí? Entonces acá sería sobre 2. Para que este 2 se está dividiendo, se introduzca dentro de la raíz, lo que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado. Lo que quiero hacer es introducirlo adentro de esto, dividiendo. Entonces, como el 2 estaba afuera, para que se introduzca dentro de la raíz, se lo eleva al cuadrado. ¿Por qué? Porque es raíz cuadrada. Bien, por propiedad de la radicación, ¿sí? Fíjense, introducimos el 2 dividiendo ahí. Entonces, 2 al cuadrado es 4, entonces sería todo esto dividido 4. Vamos a usar esta forma. Bien, para encontrar lambda 1 y lambda 2. En este caso, vamos a empezar. Lambda 1 y lambda 2 serían igual a que. Dice que ponga menos, menos el valor de a, el valor de a es menos 3. Entonces vamos a poner aquí menos 3 entre paréntesis sobre el valor de 2. Más menos, acuérdate, más menos, aquí lo pusimos. Tenemos raíz cuadrada de a al cuadrado. a al cuadrado sería menos 3 al cuadrado sobre menos, y acá sería 4 por b. El valor de b es 4, ¿sí? Y acá abajo también hay un 4, ¿sí? Bien, resolvemos esto. ¿Cuánto me da? Menos por menos, seguro me da más. Entonces acá sería directamente 3 medios. Borremos esto un poquito, sería 3 medios. Bien, menos 3 elevado al cuadrado, y este es fácil. 9, 4 por 4, 16. Bueno, 9 menos 7, va, 9 menos 16, me da menos 7. Sería menos 7 cuartos, raíz cuadrada de menos 7 cuartos. Bien, acuérdate que menos 7 cuartos, ¿cómo se puede escribir también? Aquí yo veo un menos 1, entonces sería menos 1 multiplicado por el valor de 7 cuartos. Esto es lo mismo que esto, entonces en vez de poner así, vamos a poner de esta forma. Vamos a poner que adentro de la raíz está menos 1 multiplicado por 7 cuartos. Vamos a distribuir la raíz para cada uno de los miembros. Como hay una multiplicación, puedes distribuir la raíz para cada uno. Bien, ahora sí. ¿Y esto cuánto es la raíz de menos 1? ¿Ya te das cuenta que es un número negativo? Sí, la raíz de un número negativo. Y a vos, lo que te enseñaron en el álgebra, que i al cuadrado es igual a un valor de menos 1. Entonces, si el i queda solita, esto pasa como raíz cuadrada del menos 1. Entonces, en vez de poner raíz de menos 1, voy a poner i, que sería ya un número complejo. Vamos a sacar esto y ya tenemos aquí que esto es complejo. Bien. Hasta aquí ya te estás dando cuenta que esto son raíces complejas. Bien. Vamos a calcular cada una. Vamos a calcular lambda 1. Sería 3 medios más, vamos a usar el primero, el primer signo. Y sería raíz de 7 cuartos por i. Al i lo corrí por aquí, ya es lo mismo de 1. Así que, bien, ya calculamos lambda 1, lambda 2 sería lo mismo. Pero ahora, ¿cuál vas a usar? El menos. Sí, es re sencillo. Y esto, bueno, lo vamos a poner. Sería raíz de 7 sobre 4. El i lo cambié, lo cambié de lugar nada más. Eso es lo que hice. Sí, ahí está. Ahí está. Tenemos dos, son raíces, ¿qué? Complejas o conjugadas. Bien, ya tenemos las dos raíces. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, aquí en el video les voy a mostrar una tablita. Hay diferentes casos. Hay que analizar las raíces, ¿cómo son? Sí, tenemos tres casos. Aquí van a aparecer en el video. Bien. El primer caso dice que las raíces son distintas. Bien. El segundo dice que las raíces dobles, significa que son iguales. El tercer caso dice que las raíces son complejas conjugadas. O sea, que tienen números complejos. Vamos a elegir toda la fila del tercer caso. ¿Estamos bien? Toda esa fila. Bien. Entonces, de acuerdo a esa fila, nos dice cuánto va a valer lambda. ¿Sí? Y seguro ustedes van a ver, ahí en la parte de raíces de ecuaciones características, va a decir que lambda 1, van a ver esto, que lambda 1, vamos a elegir esa parte, es igual a menos un medio de A más I por W. Y el otro dice lambda 2, dice lo mismo, menos un medio de A menos I por W. ¿Sí? Eso es lo que dice. Bien. Entonces, lo que vamos a decir es comparar esto con lo que tenemos aquí. Bien. Fíjate que acá está la I. Bueno, la I también se la puedo poner aquí porque es producto, así que. Bien. Ahora se parece un poquito a esto. Más se parece. Bien. Y acá decir un medio por A es lo mismo que yo diga A sobre 2. Bueno, acá también sería A sobre 2. Es prácticamente lo mismo, lo único que está cambiado, fíjate, el signo. ¿Sí? Bien. Vamos a identificar aquí en estas raíces quién es este valor. Si lo vamos a marcar con color. Esto, ¿dónde está aquí? Y esto, ¿dónde está? ¿Sí? Bien. Fíjate que aquí tenés el signo más, signo más. Lo que está a la izquierda es este valor. Entonces, aquí, este valor es igual a este. Al lado del signo más está W. Y ahí está acompañando a la I. Entonces, E para mí, esta parte sería W. Obvio, lo mismo de abajo, son los mismos valores. Así que esto es lo mismo, fíjate. ¿Sí? Bien. Ya encontramos quién es menos A sobre 2 y quién es W. Una vez que hayan identificado eso, lo borramos. Si esto ya no sería necesario, vamos a borrar esto también. Aquí. Bien. Una vez que hayan encontrado eso, vamos a armar las bases. ¿Sí? Las bases. Fíjense, en la misma fila dice base. ¿Sí? Es el segundo cuadrito. Y dice que la primera base vale así. E a la menos AX sobre 2 por, todo multiplicado por el coseno de W de X. ¿Sí? Y la otra dice E menos A sobre X. A por X sobre 2 por el seno de W por X. Estos son bases. ¿Sí? Son las bases de la ecuación, va de la solución general. ¿Sí? Para armar nuestra solución general. Bien. Acá tenemos. Entonces decimos, bueno, es reemplazar nada más. Si te das cuenta, acá dice, bueno, es algo raro. Dice E a la menos A de X sobre 2. Es lo mismo que yo diga esto. ¿Sí? Pero, si le sacas esta partecita, te das cuenta que era esto. Esto era, ¿te acuerdas qué era? Esto era menos A sobre 2. Y esto era W. Acordate. Bien. Ya identificamos. Entonces aquí, en vez de poner esto, podría poner directamente 3 medios. Bien. Entonces sería E. Acá sería 3 medios, el valor de aquí. 3 medios por X. Ahí está. Por, seguimos, reemplazando. Y reemplazar nada. Coseno de W. W, todo esto. Bueno. Acordate, dice, coseno de todo esto. Entonces sería raíz de 7 cuartos. Multiplicado por X. Ahí está. Encontramos una de las primeras bases. La otra base sería lo mismo. E. Y acá está lo mismo. A menos AX sobre 2. Entonces sería 3 medios de X por el seno de qué? De W de vuelta. ¿Sí? 7 cuartos de X. Bien. Encontramos la base. Ahora lo último que nos falta es encontrar la solución general. Y en presto vamos a borrar esto porque ya sabemos quiénes son los valores. ¿Cuáles son los valores? Así que vamos a borrar. Vamos a poner. Completar como estaba. Ahí está. Bien. Vamos a encontrar. Ahora en la misma fila del tercer caso vamos a elegir la parte de solución general. Y ahí seguro vos vas a ver que dice que la solución general es igual a qué? A que vos pongas E a la menos AX sobre 2 paréntesis y dice una constante A por el coseno de W por X más B por el seno de W de X. Bien. Esta formulita te da. Y bueno, queda reemplazar nada más. Entonces vamos a decir, bueno, mi general, acá lo vamos a poner, mi general va a ser igual a qué? Este valor, ¿dónde está? Y bueno, es este, bueno, el mismo. Fíjate. Tanto aquí o arriba o abajo. ¿Sí? Entonces aquí este valor sería menos... ¿Cuánto sería? Acuérdate que esto menos E a la menos A de X sobre 2 es igual a esto. Tenés cuidado con el signo. Sería 3 medios de X. Multiplicado por una constante A por el coseno. Y obvio W ya sabes qué es. Entonces puedes reemplazar directamente. 7 cuartos creo que era. Sí, ahí está. Por X más B por el seno ¿de cuánto? De W. W ¿cuánto valía? Raíz de 7 cuartos por X. Bien. Y ahí tenemos calculado. Y acá hacemos un último paréntesis que representa este. Bien. De esta forma acá tenemos nuestra solución general. En este caso ustedes van a decir, ¿y para qué calculaste las bases? Bueno, calculé las bases porque, bueno, es uno de los pasos. Si te piden las bases, bueno, aquí las calculás. Pero si te das cuenta, para encontrar la solución general no es necesario porque directamente hubieras reemplazado aquí. O no. Aquí hubieras reemplazado en vez de menos A sobre 2, 3 medios. ¿Sí? Que sería esta parte. Y aquí en vez de W hubieras cambiado por raíz de 7 cuartos. Bien. Pero si necesitan la base, aquí están. Esta base te sirve para armar esto. ¿Sí? Aunque acá ya está la fórmula ya lista para, o sea, digamos. Bien. Y con esta forma he encontrado la solución general a esta ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Bien chicos, nos vemos en un próximo video. Espero les haya servido. Y bueno, suscríbanse al canal. Y voy a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos. ¡Gracias!